Hola soy Katy y soy rara y mi familia es rara y mi padre no me entiende por ser rara. Pero no importa porque mañana me iré a estudiar cine y hay así que me aprecian y me entienden. Ahora rompo tu portátil por accidente. Nunca nos vamos a entender. Qué penita. Ahora me voy a la universidad. He cancelado tu viaje en avión, te llevaremos a la universidad en un viaje familiar. Qué mal. Ahora estamos viajando. Oh no, el software de nuestros teléfonos se ha vuelto malo y ahora quiere encerrar a los humanos en celdas para enviarlos al espacio. Ahora debemos arriesgar nuestras vidas y pelear contra los robots, aunque sea una idea estúpida de una sola familia contra un ejército de millones. No, lo más seguro es refugiarse. Nunca nos vamos a entender. Qué penita. Hola, son los dos robots defectuosos que convenientemente obedecemos todas las órdenes que nos den. Díganos cómo acabar con todo esto. Pueden activar la desactivación en una tienda de laboratorios PAL. Ahora el plan de combatir parece más viable. Yo digo que debemos seguir refugiados. No. Bueno. Ya estamos aquí. Robots, activen la desactivación. Ok, esto tomará unos minutos. Oh no, nos atacan los electrodomésticos. Oh no, nos atacan los furbis. Sobrevivimos, pero nos calgamos el wifi y se canceló la desactivación. Deberemos ir a la central de laboratorios PAL. Ahora debemos infiltrarnos en la central. Nos hemos infiltrado en la central. Creo que es momento de un último drama familiar. Oh no, el último drama familiar nos ha dejado expuestos ante el software malo. Ahora atrapamos a tus padres. Ahora nos actualizan y nos volvemos malos. Escapen. Bueno. Convenientemente no vi a dónde se fueron. Vayan a buscarlos. Bueno. Logramos salir. Ahora volvamos a entrar. Amarremos al perro al auto para que los robots colapsen al no saber qué animal es. Increíble que el perro siga vivo ante tan arriesgada maniobra. Ahora convenientemente hemos logrado escapar con una conveniente herramienta que abre la caja de circuitos que convenientemente estaba dentro de la celda. Iré a poner un video de nuestro perro en la cámara de control que convenientemente nos queda muy cerca para hacer que todos los robots colapsen. Bueno. O no, me han atrapado. Omae wa mou shindeiru. Pues igual me atraparon. Ahora te doy un discurso sobre el sufrimiento que implican las relaciones humanas en vez de acabar con ustedes de una buena vez. Ahora te digo que ve a Evangelion. Ahora te dejo caer en vez de encerrarte en una de esas celdas. O no, me caigo. Ahora te rescato con la ayuda de los robots buenos que se volvieron malos, pero ahora de nuevo son buenos. Vamos a acabar con el software malvado. Bueno. O no, líquidos, mi mayor debilidad. Se murió. Listo, hemos vencido al software malvado, y aprendí que mi padre se ha esforzado mucho por mi bienestar, y que siempre puedo contar con él aunque nuestras ideas puedan llegar a chocar. Y yo aprendí que no debo ser tan cerrado a tus ideas, y que mereces ser escuchada. Qué bueno que siempre tuvimos todo lo necesario para superar cada reto. Todo muy conveniente. Y yo aprendí que no debo ser tan cerrado a tus ideas.